... Buenos días, hermano, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo ha amanecido la noche hoy después de tantos días de estar aquí metido? ¿Cómo tú crees que se puede amanecer estando un mes aquí en las calles? Yo sé, yo sé, hermano. Y mira que hay... Y esa es la nueva onda del fregado que tienen ustedes, ¿no? A ver, no hay problema. ¿Y dónde saca el agua usted? Bueno, hay que inventarla ahora porque esto se quedó lleno de espuma. Hay que inventar el agua donde podemos estar. Y déjame hacerle una pregunta. Todavía no le han dado respuesta de nada. Ustedes están plantados aquí sin saber lo que puede suceder y si le dan respuesta o no. Hasta el momento ninguna. Ninguna. ¿Y su familia está en la calle? Toda. Toda. Vale. Entonces este es el lugar que ustedes tienen para dormir y todo, ¿no? Todo esto. Es para todos. ¿Y aquí qué están preparando? ¿Los bocatos usted ahora? Pues espuma se la deja ahí. Buenos días, hermana, ¿cómo están? Buenos días. Todavía usted no ha recibido respuesta de nada, ¿no? Aquí no se ha recibido nada todavía. Ah, ¿y su esposo está de huelga de hambre del primer día? Sí, también. ¿Cuántos días lleva ya su esposo de huelga de hambre? Bueno, hoy tenemos aquí ya 19, no, 22. 22 días. 22 días. Pero la huelga de hambre no son 22 días, son menos, ¿no? Porque ellos empezaron... Él tiene 18 días, creo que es 18 días como hoy. Ajá. Sí. Nosotros estamos aquí, pero como ellos de hambre tienen vida diferente de nosotros estar aquí. Y todavía no hay solución de nada. Y no hay solución de nada. Nadie se acerca otra vez diciendo, ya está hecho todo esto. Vamos a hacer esto, nada. Todavía estamos todos igual. Todavía están esperando respuesta. Ya, ya entiendo. Vamos a ver ahora este primer día del mes qué nos dice. ¿Y cuántos meses llevan ya ustedes en las calles? Porque ustedes fueron los primeros que le quitaron la ayuda. Ya tenemos dos meses ya en este día. Dormiendo en la calle, escucho un amigo, me enteré un día que estaba durmiendo. Pero bueno, yo espero que el gobierno del Partido Popular por lo menos, ya que quito las ayudas, por lo menos le dé solución a la situación esta. Bueno, yo espero que los primeros días del mes, este ahora del mes, este de mayo, nos digan, del primero al 10, nos digan ya la solución, porque eso fue lo que nos dijeron. Esperen 15 días para darle respuesta de todo, aquí en la Comunidad de Madrid. Estamos esperando ahora, a ver, ya en estos días, del primero del día 1, al día a día que nos digan ya todos. Claro, usted sabe que el Movimiento Popular Cubano en España ha hecho cartas, han contestado las cartas, que esto no tiene el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Y esperamos a ver qué solución le da, pero solución tiene que darle, porque ahora hay poca familia. Pero ya después cuando esas familias estén en las calles, vienen para acá todos, ¿no? Claro, pero no van a venir a llegar aquí, porque no lo tienen en las mismas condiciones. Bueno, vamos a ver. Hay un señor por el que sabe medio, que salió no hace mucho en hospital, que tenía tuberculosis. Oye, le trajo un abrigo a él ahí para que tenga. Le trajo un abrigo eso de los míos, que era mío, para que él tenga ahí unas toballitas, pero al menos para que se abriben. Bueno, muchas gracias, hermano. Voy a ver a los compatriotas ahí, a su esposo que está ahí. Gracias. 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 Gracias.